Hola Cibernautas recibe un exorbitante abrazo, mi nombre es Saibor y el día de hoy traigo para ustedes un trucazo Básicamente vamos a poder disfrutar del contenido de YouTube de una forma pues simple, sencilla Y de igual forma pues vamos a poderlo utilizar tanto en la pantalla de bloqueo, con la pantalla apagada O incluso en nuestro dispositivo encendido y de igual forma utilizándolo en otras redes sociales O videojuegos o algún otro tipo de aplicaciones que se usen en nuestro dispositivo ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil, muy sencillo, pero antes para ir con esto te quiero invitar a que si es la primera vez que es uno de mis videos O no estás suscrito a mi canal, te invito para que lo hagas y de igual forma actives las notificaciones Para que sigas recibiendo más trucos, consejos y aplicaciones que estaré trayendo a mi canal De igual forma me gustaría que dejaras tu like si te gustó este contenido que estoy realizando y de igual forma este truco Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos, bueno si queremos habilitar lo que viene a ser la... Poder reproducir YouTube en lo que viene a ser la pantalla de bloqueo o apagada Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia el apartado de ajustes Yo lo hago pues por la parte superior, de igual forma podemos ir a buscar la aplicación y lo seleccionamos Aquí vamos a buscar lo que viene a ser pantalla de bloqueo Ya que pues esto va a ser fundamental tenerlo activado, algunos lo requieren, otros no ¿Qué sucede? De que tenemos que activar en la pantalla de bloqueo las notificaciones Para ello pues vamos a buscar algo parecido a esto, activar pantallas de bloqueo para notificaciones o algo así por el estilo ¿Por qué? Porque si no tenemos esto activado no vamos a poder tener el panel de control que requerimos para poder ejecutar lo que viene a ser la música, videos o lo que venga a ser cualquier cosa Una vez ya teniendo instalado esto vamos a buscar la siguiente opción, acá mismo en notificaciones En aplicaciones, el apartado de notificaciones pues vamos a mirar que a mi me permite pues tener diferentes opciones En este caso pues notificaciones en la pantalla de bloqueo, notificaciones flotantes o las notificaciones que nos aparecen sobre las aplicaciones ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos en este caso a Chrome y vamos a verificar que estén activadas las notificaciones De igual forma las aplicaciones de bloqueo y las notificaciones flotantes tal cual como la ven acá Deben estar estas dos instaladas o algo así por el estilo ¿Para qué? Para que podamos ejecutarlo en segundo plano Una vez ya teniendo estas dos cosas instaladas o activadas, dando ya todo este tipo de opciones Lo siguiente que iremos a hacer es dirigirnos a la aplicación de Chrome En este caso nos saldrá lo siguiente, pues en este caso el buscador común y corriente y vamos a escribir YouTube Mayormente pues siempre escribimos YouTube y pues esperamos le damos clic ¿Qué sucede? Que si le damos al primer apartado directamente nos irá a direccionar a lo que viene a ser la aplicación Esto no queremos, ¿sí? Acá como aparece, como seleccionamos nos va a aparecer la aplicación ¿Qué vamos a hacer? Para que no nos ocurra esto lo primero que todo es mantenerlo, perdón Acá nuevamente se decide abrir Mantenemos acá seleccionado y le damos en abrir nueva pestaña o abrir en una pestaña nueva ¿Qué sucede? Ya directamente nos vamos y ubicamos YouTube En este caso pues lo mantenemos abierto ¿Y qué sucede? Lo siguiente que iremos a hacer es lo siguiente Acá estando en este apartado nos iremos a la parte superior derecha Acá donde está pues en mi caso la línea de actualización Pero en este caso deben aparecer tres punticos Le vamos a dar en versión para ordenador tal cual como está acá Le damos seleccionar y nos empezará a cargar nuevamente la página web Y junto con ello pues ya podemos empezar a ver que tiene como un poco de miniaturas En este caso pues ya aparece común y corriente Entonces ¿Qué vamos a hacer? Básicamente pues vamos a seleccionar algún tipo de canción En este caso pues dejamos un poco de volumen para que no tengamos problema ¿Qué sucede? Acá empezamos a reproducir lo que viene a ser esta canción o este video Y para evitar algún tipo de problema pues lo primero Bueno antes que se me olvidaba mencionarles Vamos a poderle subir o bajar o mutear el volumen ya a consideración de ustedes Y es que ya una vez se esté reproduciendo nos vamos a ir otra vez a la home Muy bien algo que quiero resaltar es que vamos a poder utilizar esto en cualquier aplicación Tales como Instagram, Facebook, Twitter, etc. E incluso videojuegos sin importar que videojuego sea Pero debemos restringir o lo que viene a ser mutear algunos videos Que si estamos en redes sociales como Facebook lo muteamos y vamos a poder disfrutar del contenido Puede ser que a veces se nos pause pero si se nos llega a pausar bajamos la plantilla Y nuevamente le damos play y listo Entonces bueno esto funcionaría si ya para tal Ya si quieres escuchar música con la pantalla apagada Lo primero que vamos a hacer es al salirnos de la aplicación En este caso pues estamos común y corriente en la aplicación Y si nos damos cuenta al volver a la home se nos detiene Que vamos a hacer, bueno acá en este caso se ha detenido Que vamos a hacer, le damos nuevamente play y apagamos pantalla Una vez apagada la pantalla vamos a podernos dar cuenta que aparece nuevamente el mismo La barra de notificaciones En este caso pues el reproductor vamos a poder controlar si play, pausa Adelante canción o atrás canción o adelante video, atrás video Y así ya podemos disfrutar de este contenido Si nos damos cuenta apagamos pantalla y subimos volumen Si ven, nos damos cuenta que ya automáticamente esto pues va a funcionar correctamente bien Entonces chicos espero que este video les haya gustado Sin nada más que decir Yo soy Cyborg y recuerden dejar tu like Y de igual forma comentar que te pareció este truco Y que otro truco te gustaría ver Entonces sin nada más que decir Yo soy Cyborg, adiós